Bienvenidos una vez más a la reseña Sandador RD. Yo soy Carlos Nery y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo la reseña de Bonsai, un libro, una novelita corta de Alejandro Zambra. Aquí les tengo la portada. Bonsai. Este es el premio Anagrama, premio de la crítica en Chile en 2006. Otro de estos escritores jóvenes que me encontré por ahí. Les cuento un poquito la historia. Este escritor lo descubrí en uno de los podcasts de Letras Libres de hace varios años. No recuerdo exactamente cuándo. En esta sección donde llevan a los autores jóvenes, Primeras Letras se llama, leen un fragmento de su obra y luego la comentan. Bueno, pues ahí me enteré de este libro. Me quedó en la mente el título y los fragmentos que escuché hasta que recientemente pude encontrar el libro. Lo compré en Editorial Anagrama. No está caro, está por ahí de 180 pesos. Es una novela súper corta, menos de 100 páginas. Es una novela compacta, súper compacta. Habla de muchas cosas en muy poquitas páginas, con mucha ligereza. No livianamente, sino muy suave, muy rápido. Se te va todo muy rápido, muy claro. Pero dice cosas muy, muy interesantes, muy profundas. Abarca varios años. Es lo que ahora podríamos llamar en cine un coming of age o una historia de crecimiento. Cuenta un enamoramiento de un joven, Julio, que tiene una relación con una chica que es como mucho más aventurada que él en muchos sentidos. Mucho más valiente, tal vez. Sobre todo mucho más arrebatada, que actúa por más impulsos. Él es como más calmado y empieza a... Básicamente nos está contando toda su historia de amor a través de muchos años. A través de cómo la conoció en una fiesta, cómo se empezó a desarrollar esta historia de amor, cómo ella tenía otra relación, cómo él medio la aceptaba, medio no, cómo él va creciendo y se va empoderando de cierta manera, que se va agarrando mucho valor, mucho... Pero también tiene mucho miedo. En general es una historia, repito, concreta y es muy, muy, muy interesante. Él ya tiene... Este autor tiene otro libro en anagrama que se llama La vida privada de los árboles. Ha ganado varios premios, sobre todo por esta manera de ser una historia como livianita, pero a la vez muy pesada. Desde el principio nos dice prácticamente en qué va a terminar, pero aún así la novela nos va siendo siempre interesante. No pierde ritmo, no pierde interés, se lee súper rápido porque los capítulos son capítulos de... a veces de dos páginas. Esto lo vas a leer en un par de horas máximo. Te vas en el metro, de tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela y ahí vas a poder leer el libro. En un ratito te lo lees. De estos nuevos autores que hablan de cosas bastante interesantes, rápidas, bien hechas, sobre todo, bien hechas. Este es Alejandro Zambra, Bonsai. Estoy haciendo una especie de retorno a estas reseñas en Andador RD, presentándoles varios autores relativamente jóvenes, un poco más actuales y no tan conocidos. Les recuerdo, Bonsai, Alejandro Zambra, aquí le voy a dar 3.5 estrellitas o de calificación sobre 5. Vale mucho la pena leerlo, se lee en un ratito, vayan y cómprenlo o búsquenlo en internet si es que está. La verdad no lo he revisado yo, pero vale mucho, mucho la pena. 3 sobre 5 aquí en Andador RD. Les recuerdo, aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales, los puntos de contacto, denle me gusta, compartir, suscríbanse, la campanita y todas esas cosas que les pide la gente en esta red. Yo soy Carlos Nerey y esto fue una reseña más de Andador RD. Adiós.